Bienvenidos a Cristopedia, hoy nos adentraremos en la vida de San Francisco teniendo como guía al gran sacerdote padre Ángel Peña, de cuyos escritos está basada esta narración. Comencemos. A finales del siglo VII, Enrique IX, emperador de Alemania, dominaba gran parte de Italia. Era una época de grandes cambios sociales y políticos. En Italia, el emperador y el papa se disputaban el poder temporal y espiritual. Había dos bandos principales, los huelfos, partidarios del papa, y los jibelinos, partidarios del emperador. Ambos bandos estaban en continuas luchas. Cada ciudad italiana tenía su propio ejército para luchar contra sus vecinas. En general, había un ambiente de inseguridad, inestabilidad y violencia que parecía imposible superar. En la ciudad de Asís, los nobles eran partidarios del emperador, mientras que los plebeyos y la gente humilde lo eran del papa. Por otra parte, muchos sacerdotes y algunos obispos llevaban una vida relajada y poco edificante. La inmoralidad reinaba en el pueblo, y cada vez eran menos respetados los clérigos. El bajo clero vivía en la ignorancia y muchos vivían más como seglares que como religiosos, pensando en su dinero y sus negocios. En 1215, el cuarto concilio de Letrán tomó severas medidas contra los clérigos que se entregaban a la bebida, a la casa, al comercio o vestían con lujo. No es de extrañar que en varios lugares surgieran grupos que fomentaban la vida austera, queriendo reformar la iglesia y denunciando las riquezas de los prelados. Aparecieron varios movimientos como los hermanos del libre espíritu en Alemania y Flandes, los valdenses o humillados en Lyon y Lombardía, y los albigenses o cátaros en el sur de Francia. Pero estos grupos fomentaban la rebeldía contra la iglesia, como si tuvieran el monopolio de la verdad y sin querer obedecer a las autoridades. Hablaban contra los sacramentos y contra las imágenes, rechazaban la presencia real de Jesús en la Eucaristía y el bautismo de los niños. Creían en la inspiración personal del Espíritu Santo y rechazaban el sacerdocio y la jerarquía eclesiástica. De este modo, se pusieron al margen de la iglesia y cayeron en excesos de lujuria, a pesar de predicar la continencia, y acudieron al asesinato y a la violencia para usurpar los bienes de los prelados. En este estado de cosas, Francisco fue un reformador de las costumbres sociales y del lujo de muchos eclesiásticos. Él se entregó incondicionalmente a la causa del Evangelio sin renegar de la iglesia y de sus autoridades. Por eso se presentó ante el Papa Inocencio III para que aprobara su modo de vivir. Sus padres y sus primeros años. Su padre se llamaba Pedro Bernardone. Era comerciante de paños y tenía una buena posición económica, viajaba mucho por las ferias de Francia y sabía francés. Era un cristiano corriente, autoritario, ávido de prestigio social y con deseos de riquezas. Su ideal era que sus tres hijos fueran caballeros, es decir, hombres de prestigio. Su madre se llamaba Pica y era muy religiosa y piadosa. Era amiga de toda honestidad y mostraba en las costumbres una virtud distinguida, como quien gozaba del privilegio de cierta semejanza con Santa Isabel, así en la imposición del nombre al hijo como en el espíritu de profecía. Francisco nació a finales de 1181 comienzos de 1182. Su madre se preocupó de bautizarlo cuanto antes y, en una de las ausencias del padre, lo bautizó en la catedral de San Rufino y le puso por nombre Juan. Por ello, Francisco le tendrá siempre mucha devoción a San Juan Bautista. Pero al regresar su padre, quiso que se llamara Francesco, Francesito. Francisco cursó sus primeros estudios en la escuela presbiteral de la iglesia de San Jorge, que estaba a pocos metros de su casa. Fue creciendo en un ambiente de bienes materiales con ansias de llegar a ser un día juglar y caballero. Su corazón inquieto buscaba experiencias de aventura. Soñaba con grandezas humanas. No fue un hombre de letras. Apenas aprendió a leer, escribir y gustar de la música y de la poesía, pero no estudió derecho, teología ni cualquier otra ciencia de su tiempo. Más bien, le gustaban los lujos y placeres, ir a caballo y derrochar dinero en fiestas y banquetes con sus amigos. Era muy generoso y, por ello, tenía muchos amigos que trataban de disfrutar de las fiestas a su costa. Él era simpático y cortés y se sentía orgulloso de su suerte. Su madre trataba de inculcarle la fe cristiana, pero él no estaba muy interesado en ella y trataba de vivir como uno más, al igual que su padre. Tomás de Celano, su biógrafo, afirma que era de estatura mediana, tirando a pequeño, su cabeza, de tamaño también mediano y redonda, la cara, un poco alargada y saliente, la frente, plana y pequeña. Sus ojos eran regulares, negros y candorosos, tenía el cabello negro, las cejas rectas, la nariz proporcionada, fina y recta, las orejas erguidas y pequeñas, las sienes planas, su lengua era dulce, ardorosa y aguda, su voz vehemente, suave, clara y timbrada, los dientes apretados, regulares y blancos, los labios pequeños y finos, la barba negra y rala, el cuello delgado, la espalda recta, los brazos cortos, las manos delicadas, los dedos largos, las uñas salientes, las piernas delgadas, los pies pequeños y la piel suave. En su juventud se esforzaba en ser el primero en pompas de vanagloria, en los juegos y en los caprichos, en palabras jocosas y vanas, en las canciones y en los vestidos suaves y cómodos, y, aunque era muy rico, no estaba tocado de avaricia, sino que era pródigo, no era ávido de acumular dinero, sino manirroto, negociante cauto, pero muy fácil dilapidador. Era con todo de trato muy humano, hábil y en extremo afable, bien que para la desgracia suya. Porque eran muchos los que, sobre todo por esto, iban en pos de él, obrando el mal e incitando a la corrupción. La guerra. El año 1202, Konrad de Irslingen, duque de Espoleto, bajo cuyo dominio estaba Asís, se ausentó. Los ciudadanos pobres de Asís aprovecharon el momento para lanzarse a la conquista de la fortaleza de Rocca Maggiore y lo consiguieron. La gente del pueblo, consciente de su poder, logró tener en sus manos el poder civil, hasta entonces siempre en manos de los nobles, partidarios del emperador. Algunos nobles murieron y otros huyeron a Perusa. Entre estos estaba el senador Ofreduxio, padre de la futura Santa Clara. Los nobles huidos a Perusa consiguieron que Perusa declarara la guerra a Asís. El enfrentamiento tuvo lugar en el ponte San Giovanni y los de Asís fueron derrotados. Hubo muchos muertos y otros fueron hechos prisioneros. Entre estos estaba también Francisco, quien, ávido de victorias, con sus 20 años, se había alistado con sus conciudadanos. Un año estuvo en los calabozos de Perusa. En 1203 salió libre y de nuevo volvió a sus fiestas y banalidades, pero algo había cambiado en él, pues el tiempo de cárcel le había hecho reflexionar. Al poco tiempo cayó gravemente enfermo y durante varias semanas el Señor lo fue llevando a sentir hastío de los placeres del mundo, aunque todavía seguía teniendo ideas de grandeza. Soñaba con tener un palacio y conseguir muchas glorias humanas. Sin embargo, era más compasivo con los pobres y más generoso con ellos. Un día encontró a un caballero pobre y le dio los ricos vestidos que llevaba puestos. Dios lo llama. El Señor le seguía los pasos de cerca. Dice su primer biógrafo, poco después se le muestra en visión un suntuoso palacio, en el cual ve provisión abundante de armas y una bellísima esposa. Francesco es llamado por su nombre en sueños y alentado con la promesa de cuánto se le presenta. Con el objeto de participar en lances de armas, intenta marchar a la puya y, preparados con exageración los arreos necesarios, se apresta a conseguir los honores de caballero. El espíritu carnal le sugería una interpretación carnal de la visión anterior, siendo así que en los tesoros de la sabiduría de Dios se escondía otra mucho más excelente. Una noche, mientras dormía, alguien le habló en visión por segunda vez y se interesó con detalle por saber a dónde intentaba encaminarse. Y como él le contara su decisión y que se iba a la puya a hacer armas, insistió en preguntarle el de la visión, ¿quién puede favorecer más, el siervo o el señor? El señor, respondió Francisco. Y el otro, ¿por qué buscas entonces al siervo en lugar del señor? Replica Francisco, ¿qué quieres que haga, señor? Y el señor a él, vuélvete a la tierra de tu nacimiento, porque yo haré que tu visión se cumpla espiritualmente. Se vuelve sin tardanza, hecho ya ejemplo de obediencia y, renunciando a la propia voluntad, de Saulo se convierte en Pablo. Al cabo de no muchos días de su regreso a Asís, una tarde fue elegido por sus compañeros jefe de cuadrilla para que a su gusto hiciera los gastos. Mandó entonces preparar una opí para merienda, como tantas veces lo había hecho. Cuando después de merendar salieron de la casa, los amigos se formaron delante de él e iban cantando por las calles, y él, con el bastón en la mano como jefe, iba un poco detrás de ellos sin cantar y meditando reflexivamente. Y sucedió que súbitamente lo visitara el señor, y su corazón quedó tan lleno de dulzura, que ni podía hablar, ni moverse, ni era capaz de sentir ni de percibir nada, fuera de aquella dulcedumbre. Y quedó de tal suerte enajenado de los sentidos, que, como él dijo más tarde, aunque lo hubieran partido en pedazos, no se hubiera podido mover de lugar. Como los amigos miraran atrás y lo vieran bastante alejado de ellos, se volvieron hasta él, atemorizados, lo contemplaban como hombre cambiado en otro. Uno de ellos le preguntó, diciéndole, ¿en qué pensabas que no venías con nosotros, es que piensas, acaso, casarte? A lo cual respondió vivazmente, decís verdad, porque estoy pensando en tomar una esposa tan noble, rica y hermosa como nunca habéis visto otra. Pero ellos lo tomaron a burla. Él, sin embargo, no lo dijo por sí, sino inspirado por Dios, porque la dicha esposa fue la verdadera religión que abrazó, entre todas la más noble, la más rica y la más hermosa en su pobreza. Desde este momento empezó a mirarse como vil y a despreciar todo aquello en que antes había tenido puesto su corazón, todavía no de una manera plena, pues aún no había logrado librarse del todo de las vanidades mundanas. Más, apartándose poco a poco del bullicio del siglo, se afanaba por ocultar a Jesucristo en su interior y, queriendo ocultar a los ojos de los burlones aquella margarita que deseaba comprar a cambio de vender todas las cosas, se retiraba frecuentemente y casi a diario a orar en secreto. A ello le instaba, en cierta manera, aquella dulzura que había pregustado, visitábalo con frecuencia y, estando en plazas u otros lugares, lo arrastraba a la oración. Aunque ya de tiempo atrás era dadivoso con los pobres, desde entonces se propuso en su corazón no negar la limosna a ningún pobre que se la pidiese por amor de Dios, sino dársela con mayor liberalidad y abundancia de lo que acostumbraba. Así, siempre que algún pobre le pedía limosna hallándose fuera de casa, le socorría con dinero, si podía, si no llevaba dinero, le daba siquiera la gorra o el cinto, para que no marchara con las manos vacías. Más, si no tenía nada de eso, se apartaba a un lugar oculto, se desnudaba de la camisa y hacía ir con disimulo al pobre a ese lugar para que por Dios la recogiera. También compraba objetos propios para el decoro de las iglesias y secretamente los enviaba a los sacerdotes pobres. Cuando, en ausencia de su padre, se quedaba en casa, aunque comiese él solo con su madre, partía para la mesa tanto pan como si la preparara para toda la familia. Si la madre le preguntaba por qué ponía tanto pan en la mesa, respondía que lo hacía así para poder dar limosna a los pobres, porque había hecho propósito de dar limosna a todo el que se la pidiera por amor de Dios. Su madre, que le amaba más que a los demás hijos, le permitía obrar así, no sin observar lo que hacía y admirándolo detenidamente en su corazón. Así como antes le gustaba salir con los amigos cuando lo llamaban y tanto le atraía su compañía que muchas veces se levantaba de la mesa a medio comer, causando gran pena a sus padres por estas intempestivas salidas. Ahora tenía todo su corazón pendiente de ver u oír a algún pobre para darle limosna. Trocado así por la gracia divina, aunque vestía todavía de seglar, deseaba estar en alguna ciudad donde, pasando por desconocido, pudiera despojarse de sus ropas para vestirse de préstamo con las de algún pobre y probar lo que era pedir limosna por amor de Dios. Y sucedió que por entonces fuera como peregrino a Roma. Y, entrando en la iglesia de San Pedro, se paró a observar que los donativos de algunos eran exiguos, y se dijo para sí, mereciendo el príncipe de los apóstoles ser honrado con magnificencia. ¿Cómo es que estos ofrecen limosnas tan escasas en la iglesia donde reposa su cuerpo? Y así, con gran fervor, metiendo la mano en su bolsa, la sacó con cuántas monedas pudo arramblar, y, echándolas por la ventanilla del altar, produjeron tanto ruido que todos los presentes se quedaron admirados de la espléndida limosna. Saliendo fuera de las puertas de la iglesia, donde había muchos pobres pidiendo limosna, recibió de prestado y secretamente los andrajos de un hombre pobrecillo y quitándose sus vestidos, se vistió los de aquel, y se quedó en la escalinata de la iglesia con otros pobres, pidiendo limosna en francés. Pues él gustaba hablar esta lengua aunque no la hablaba correctamente. Ladrón de telas. Decidido a seguir a Cristo sin condiciones, Francisco desea hacer algo por los demás. Así que saca en secreto un note de telas de su padre para darle el dinero a la iglesia y a los pobres. Tomás de Celano lo explica así, se levanta, se protege haciendo la señal de la cruz, y, aparejado el caballo, monta sobre él, cargados los paños de escarlata para la venta, camina ligero hacia la ciudad de Foligno. Vende allí, como siempre, todo el género que lleva ahí, afortunado comerciante, deja el caballo que había montado a cambio de su valor, de vuelta, abandonado ya el equipaje, delibera religiosamente que hacer con el dinero. Y al punto, maravillosamente convertido del todo a la obra de Dios, no pudiendo tolerar el tener que llevar consigo una hora más aquel dinero y estimando como arena toda su ganancia, corre presuroso para deshacerse de él. Regresando hacia Asís, dio con una iglesia, próxima al camino, que antiguamente habían levantado en honor de San Damián y que de puro antiguo amenazaba ruina inminente. Acercóse a ella el nuevo caballero de Cristo, que hadosamente conmovido ante tanta miseria y penetró temeroso y reverente. Y, hallando allí a un sacerdote pobre, besó con gran fe sus manos sagradas, le entregó el dinero que llevaba y le explicó ordenadamente cuánto se había propuesto. Asombrado el sacerdote y admirado de tan inconcebible y repentina conversión, no quería dar crédito a lo que oía. Por temor de ser engañado, no quiso recibir el dinero ofrecido. Es que lo había visto, como quien dice ayer, vivir tan desordenadamente entre compañeros y amigos y superarlos a todos en vanidad. Más él persiste más y más en lo suyo y trata de convencerle de la veracidad de sus palabras y le ruega y suplica con toda su alma que le permita convivir con él por el amor del Señor. Por fin, el sacerdote se avino a que se quedase en su compañía, pero, por temor a sus parientes, no recibió el dinero que el auténtico despreciador del vil metal arrojó a una ventana, sin preocuparse de él más que del polvo. Pues deseaba poseer la sabiduría, que vale más que el oro, y adquirir la prudencia, que es más preciosa que la plata. Mientras permanecía el siervo de Dios altísimo en el lugar mencionado, su padre, cual diestro explorador, rastrea por todas partes para conocer el paradero del hijo. Conocido que hubo el lugar y el género de vida que llevaba, doliéndose grandemente en su corazón, conturbado sobremanera por suceso tan inesperado, convoca a sus amigos y vecinos y corre veloz a donde mora el siervo de Dios. Más este, atleta novela aún de Cristo, al oír las voces amenazadoras de sus perseguidores y, presintiendo su llegada, por huir de sus iras, se esconde en una cueva bien disimulada que para esto él mismo se había preparado. Un día, armándose con el escudo de la fe y fortalecido con las armas de una gran confianza para luchar las batallas del Señor, se encaminó hacia la ciudad y, ardiendo en fuego divino, se reprochaba a sí mismo su pereza y poco valor. En cuanto lo vieron quienes lo conocían, al comparar lo presente con lo que había sido, se desataron en insultos, saludándolo como a loco y de mente y arrojándole barro y piedras del camino. Lo contemplaban tan otro de lo que antes había sido y tan consumido por la maceración de su carne, que cuanto hacían lo atribuían a debilidad y demencia. Más, porque es mejor el paciente que el orgulloso, el siervo de Dios se hacía sordo y, sin abatirse lo más mínimo ni alterarse por los insultos, daba gracias al Señor por todo ello. Corriendo de aquí para allá la voz de los que se burlaban de él, llegó esta fama a oídos de mucha gente y, por fin, a los de su propio padre. Al oír este el nombre de su hijo, y como si tales injurias de los conciudadanos recayeran sobre él, se levantó enseguida, no para librarlo, más bien para hundirlo, y, sin guardar forma alguna, se lanza como el lobo sobre la oveja, y, mirándolo fieramente y con rostro amenazador, lo apresa entre sus manos, y, sin respeto ni decoro, lo mete en su propia casa. Sin entrañas de compasión, lo tuvo encerrado durante muchos días en un lugar tenebroso, pensando doblegar la voluntad de su hijo a su querer, primero, a base de razonamientos, y luego, con azotes y cadenas. Más el joven salía de todo esto más decidido y con más vigor para realizar sus santos propósitos, y no perdió la paciencia ni por los reproches de palabra ni por las fatigas de la prisión. Sucedió, pues, que, teniendo su padre que ausentarse de casa por algún tiempo a causa de urgentes asuntos familiares y permaneciendo el varón de Dios encerrado en la cárcel de la casa, su madre, que había quedado sola con él, desaprobando el modo de proceder de su marido, habló con dulces palabras a su hijo. Intuyendo ella la imposibilidad de que éste desistiera de su propósito, conmovidas las entrañas maternales, rompió las ataduras y lo dejó libre para marchar. Él, dando gracias a Dios Todopoderoso, volvió al instante al lugar donde había permanecido anteriormente. Muévese ahora con mayor libertad probado en la escuela de la tentación, con los muchos combates ha adquirido un aspecto más alegre, las injurias han fortalecido su ánimo, y, caminando libre por todas partes, procede con más magnanimidad. En el ínterim retorna el padre, y, no encontrándolo, se desahogan insultos contra su mujer, sumando pecados sobre pecados. Bramando con gran alboroto, corre inmediatamente al lugar con el propósito, si no le es posible reducirlo, de ahuyentarlo, al menos, de la provincia. Más como el temor del Señor es la confianza del fuerte, apenas el hijo de la gracia se apercibió de que su padre según la carne venía en su busca. Decidido y alegre se presentó ante él y con voz de hombre libre le manifestó que ni cadenas ni azotes le asustaban lo más mínimo, y que, si esto le parecía poco, le aseguraba estar dispuesto a sufrir gozoso, por el nombre de Cristo, toda clase de males. Ante tal resolución, convencido el padre de que no podía disuadir al hijo del camino comenzado, pone toda su alma en arrancarle el dinero. Ante el obispo. Su padre se presentó en el palacio comunal y formuló una querella ante los cónsules contra su hijo, reclamando que le fuera devuelto el dinero que le había sido sustraído de su casa. Los cónsules, viéndolo tan enojado, citan o mandan llamar por pregón a Francisco para que comparezca ante ellos. Como respuesta al pregón, dijo éste que por la gracia de Dios era ya libre y no estaba bajo la jurisdicción de los cónsules, porque era siervo del solo altísimo Dios. Los cónsules no quisieron hacerle violencia y dieron al padre esta contestación, desde que se ha puesto al servicio de Dios ha quedado emancipado de nuestra potestad. Viendo el padre que nada conseguía de los cónsules, presentó la misma querella ante el obispo de la ciudad. El obispo, empero, discreto y sabio, lo citó en la debida forma para que compareciera y respondiera a la demanda del padre. Francisco contestó así a quien le llevó la citación, compareceré ante el señor obispo, que es padre y señor de las almas. Se presentó, pues, ante el señor obispo, y éste lo recibió con gran alegría. Luego le dijo, tu padre está enojado contra ti y muy escandalizado. Sí, pues, deseas servir a Dios, devuélvele el dinero que tienes, y como quiera que, tal vez, esté adquirido injustamente, no es agradable a Dios que lo entregues como limosna para obras de la iglesia, debido a los pecados de tu padre, cuyo furor se mitigará si recibe ese dinero. Hijo, ten confianza en el señor y obra con hombría y no temas, porque él será tu mejor ayuda y te proporcionará con abundancia todo lo que necesites para las obras de su iglesia. El varón de Dios se levantó rebosando de alegría y confortado con las palabras del obispo, y, llevando ante él el dinero, le dijo, Señor, no sólo quiero devolverle con gozo de mi alma el dinero adquirido al vender sus cosas, sino hasta mis propios vestidos. Y, entrando en la recámara del obispo, se desnudó de todos sus vestidos y, colocando el dinero encima de ellos, salió fuera desnudo en presencia del obispo y de su padre y demás presentes y dijo, Oídme todos y entendedme, hasta ahora he llamado padre mío a Pedro Bernardone, pero como tengo propósito de consagrarme al servicio de Dios. Le devuelvo el dinero por el que está tan enojado y todos los vestidos que de sus saberes tengo, y quiero desde ahora decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone. Y entonces se vio que el siervo de Dios llevaba bajo sus vestidos de colores un silicio a raíz de la carne. Levantándose su padre, enfurecido de íntimo dolor y de ira, cogió el dinero y todos los vestidos y se los llevó a su casa. Pero aquellos mismos que habían presenciado la escena, se indignaron contra él por no haber dejado ni una mínima prenda a su hijo. Y, movidos a compasión por Francisco, empezaron a llorar abundantemente. Más el obispo, considerando atentamente el coraje del varón de Dios y admirando con asombro su fervor y constancia, lo acogió entre sus brazos y lo cubrió con su capa. Comprendía claramente que lo había hecho por inspiración divina y reconocía que en lo que acababa de ver se encerraba no pequeño misterio. Y desde este momento se constituyó en su protector, exhortándolo, animándolo, dirigiéndolo y estrechándolo con entrañas de caridad. San Damián. De vuelta a la iglesia de San Damián, gozoso y ferviente, Francisco se hizo un hábito a manera de ermitaño y reconfortó al sacerdote de esta iglesia con las mismas palabras con que él había sido confortado por el obispo. Luego, entrando en la ciudad, como ebrio de espíritu, comenzó a cantar alabanzas al Señor por plazas y barrios. Terminadas estas alabanzas, se puso a pedir piedras para reparar la iglesia, diciendo, quien me diere una piedra, recibirá una merced. Quien me diere dos, dos mercedes tendrá. Quien me diere tres, recibirá otras tantas. Y así, de esta manera, decía otras muchas palabras sencillas con fervor de espíritu, pues, elegido por Dios siendo idiota y simple, se conducía en todo no con palabras elocuentes de humana sabiduría, sino con absoluta sencillez. Muchos se burlaban de él, teniéndolo por loco, otros, movidos a piedad, no podían dejar de llorar al ver que en tan poco tiempo había pasado de tanta liviandad y vanidad mundanas a tanta hartura de amor de Dios. Pero él, menospreciando las burlas, daba gracias a Dios con gran fervor de espíritu. Cuanto tuvo que trabajar en la reparación de la iglesia sería largo y difícil de contar. Porque él, que había vivido en casa de su padre rodeado de delicadezas, transportaba sobre sus hombros las piedras, soportando mil penalidades en el servicio de Dios. El sacerdote, viendo con qué ánimo tan fervoroso trabajaba Francisco en el divino servicio, procuraba, aunque pobrecillo, prepararle algo especial en las comidas, pues sabía que en el siglo había vivido entre delicadezas. Porque, como más tarde manifestó el mismo siervo de Dios, comía frecuentemente cosas escogidas y bien condimentadas y se abstenía de comidas que no fueran así. Un día, reflexionando sobre lo que el sacerdote hacía por él, Francisco se dijo a sí mismo, ¿encontrarás en cualquier lugar a un sacerdote como éste que te trate con tan obsequiosa atención? No es ésta la vida de hombre pobre que has resuelto elegir, sino que, como el pobre que, yendo de puerta en puerta, lleva en su mano el plato y, obligado por la necesidad, mezcla en el diversos alimentos. Así es preciso que voluntariamente vivas por amor de aquel que nació pobre, vivió pobrísimamente en el mundo. Quedó desnudo y pobre en el patíbulo y fue sepultado en sepulcro ajeno. Decidido, tomó un plato, marchó a la ciudad y fue pidiendo limosna de puerta en puerta. Luego de mezclar en la escudilla los diversos alimentos, muchos que conocían la delicadeza con que había vivido quedaron maravillados al ver el admirable cambio que había hecho, hasta menospreciarse de aquella manera. Más, cuando se puso a comer aquella basofia, su primer impulso fue de asco, porque no sólo no tenía costumbre de comer aquellos comistrajos, sino que ni los podía ver. Pero, haciéndose violencia, comenzó a comer y le pareció que ni en las comidas más exquisitas había experimentado jamás tanto placer. Con esto se regocijó de tal manera en el Señor, que su cuerpo, débil y extenuado, sintió fortaleza para sobrellevar con alegría todo lo más áspero y amargo. Y dio gracias a Dios por haberle cambiado lo amargo en dulce y por haberle confortado de múltiples maneras. Así, pudo decir al presbítero que en adelante no preparara ni hiciera preparar para el manjar alguno. Su padre, en cambio, viéndolo en tan abyecta condición, se consumía de sentimiento y, por lo mismo que le había amado mucho, se avergonzaba tanto y sufría al contemplar la carne de su hijo estenuada por la excesiva penitencia y por el frío, que donde quiera que lo encontraba lo maldecía. Dándose cuenta el varón de Dios de las maldiciones de su padre, buscó un hombre pobrecillo y humilde que hiciera de padre, y le dijo, ven conmigo y repartiré contigo las limosnas que me den. Y cuando veas que mi padre me maldice y yo te dijere a ti, Padre, bendíceme, tú harás sobre mí la señal de la cruz y me bendecirás en vez de él. Así, cuando aquel pobre hombre le daba la bendición, el varón de Dios decía a su padre, ¿no piensas que Dios puede darme un padre que me bendiga contra tus maldiciones? Mientras trabajaba asiduamente en reparar la iglesia mencionada, deseando que luciera de continuo en ella una lámpara, salía a la ciudad a pedir aceite. Al acercarse a una casa y ver que estaba reunido un grupo de hombres jugando, sintió vergüenza de pedir limosna ante ellos y retrocedió. Reflexionando al pronto, se censuró de pecado y volvió corriendo al lugar donde se desarrollaba el juego y confesó delante de todo su culpa por haberse avergonzado de pedir limosna por respeto humano. Y, llegándose a aquella casa con ánimo ferviente y hablando en francés, pidió, por amor de Dios, aceite para alumbrar la lámpara de la dicha iglesia. San Damián Cuando el bienaventurado Francisco acabó la obra de la iglesia de San Damián, vestía hábito de ermitaño, llevaba bastón y calzado y se ceñía con una correa. Habiendo escuchado un día en la celebración de la misa lo que dice Cristo a sus discípulos cuando los envía a predicar, que no lleven para el camino ni oro ni plata, ni alforja o zurrón, ni pan ni bastón, y que no usen calzado ni dos túnicas, y comprendiendo esto más claro por la explicación del sacerdote, dijo Esto es lo que ansío cumplir con todas mis fuerzas. Y, grabadas en la memoria cuántas cosas había escuchado, se esforzó en cumplirlas con alegría, se despojó al momento de los objetos duplicados y no usó en adelante bastón, calzado, zurrón o alforja, y, haciéndose una túnica muy vasta y rústica, abandonó la correa y se ciñó con una cuerda. Adhiriéndose de todo corazón a las palabras de nueva gracia y pensando en cómo llevarlas a la práctica, empezó, por impulso divino, a anunciar la perfección del Evangelio y a predicar en público con sencillez la penitencia. Sus palabras no eran vanas ni de risa, sino llenas de la virtud del Espíritu Santo, que penetraban hasta lo más hondo del corazón y sumían a los oyentes en estupor. Como más tarde el mismo atestiguó, había aprendido, por revelación divina, este saludo, el Señor te dé la paz. Por eso, en toda predicación suya iniciaba sus palabras con el saludo que anuncia la paz. Después de restaurar la iglesia de San Damián, reparó la porciúncula. Antiguamente, la iglesia de la porciúncula, porciúncula significa partecita, se llamaba Santa María de los Ángeles. Luego, la gente la llamó Santa María de la porciúncula y después de ser reparada por San Francisco, decían, vamos a Santa María de los Ángeles. Esta iglesia pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subacio y cada vez estaba más descuidada y abandonada. Entre el pueblo existía la creencia de que por la noche bajaban los ángeles a la iglesita a cantar las alabanzas de Dios. Y por ello la conocían como la iglesia Santa María de los Ángeles. Francisco decidió restaurarla y quedarse allí. Los benedictinos no tuvieron problema en concederle su permiso. El Papa Honorio III, en el año 1216, concedió indulgencia plenaria a los que visitaran la iglesia de la porciúncula. El nuevo modo de vivir dedicado a servir a Dios y ayudar a los pobres le daba una gran alegría espiritual. Se sentía un juglar de Dios y con frecuencia paseaba por el bosque cantando alabanzas al Señor en lengua francesa. Un día lo encontraron unos ladrones y le preguntaron quién era. Respondió, soy el pregonero del gran rey, ¿qué queréis? Ellos le propinaron una paliza y lo arrojaron a un hoyo lleno de nieve, diciéndole, descansa, rústico pregonero de Dios. Y él, revolviéndose de un lado para otro, sacudiéndose la nieve, de un salto se puso fuera del hoyo y, reventando de gozo, comenzó a proclamar a plena voz por los bosques las alabanzas del Creador de todas las cosas. Así llegó finalmente a un monasterio en el que permaneció varios días sin más vestido que un tosco blusón, trabajando como mozo de cocina, ansioso de saciar el hambre siquiera con un poco de caldo. Después se fue a cuidar a los leprosos, a quienes llamaba hermanos cristianos. Tan repugnante le había sido la visión de los leprosos que en sus años de vanidades, al divisar de lejos, a unas dos millas, sus casetas, se tapaba la nariz con las manos. Más, una vez que por gracia y virtud del Altísimo comenzó a tener santos y provechosos pensamientos, mientras aún permanecía en el siglo, se topó cierto día con un leproso y, superándose a sí mismo, se llegó a él y le dio un beso. Primeros discípulos. San Francisco fue a oír Misa el 24 de febrero de 1209 en la porción Kulay y oyó el Evangelio que decía, No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni zapatos, ni báculo. Mateo 10, versículo del 9 al 10. Para él estas palabras fueron como una revelación divina. Y lleno de júbilo exclamó, Esto es lo que yo busco y lo que de corazón deseo. Arrojó el bastón y los zapatos, tomó una cuerda en vez del cinturón de cuero y se hizo un pobre vestido de tela burda. Pronto se le unió Bernardo de Quintavalle. Era una persona rica de Asís, que repartió todos sus bienes entre los pobres. Pasaba muchas horas en oración, era muy humilde y descollaba en la interpretación de los pasajes difíciles de la Escritura. Con frecuencia era arrebatado en Dios al contemplar las cosas celestiales. Al día siguiente de su llegada, Francisco lo llevó a una iglesia junto con otro compañero, Pedro Catani, jurista, y le pidieron al sacerdote que abriera tres veces los evangelios para ver qué les decía el Señor sobre su modo de vivir. A la primera leyeron, Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme, Mateo 19, versículo 21. A la segunda, no toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas, Lucas 9, versículo 3. A la tercera, quien quiera venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Mateo 16, versículo 24. Francisco se sintió inundado de gozo, pues sintió claramente que Dios los había iluminado para vivir una vida de pobreza sin nada propio, solamente con una sola túnica, la capucha y los calzones. Otro discípulo fue Rufino de Asís, de familia noble. Era primo de Santa Clara. Tímido y amante del silencio, se horrorizaba de hablar en público y le daba vergüenza mendigar. No tenía cualidades para predicar. León fue el más célebre de los compañeros de Francisco. Al ser sacerdote, Francisco lo tomó por su confesor y secretario. Tal era su dulzura y su candor que Francisco lo llamaba hermano ovejuela de Dios. Después llegaron Felipe, el sacerdote silvestre, Morico, Juan de Yacapella. Francisco los envió de dos en dos a predicar. Francisco y el hermano Gil fueron a las marcas. La gente se reía de ellos al verlos tan pobres. Después de un tiempo de oración y reflexión, volvió a enviarlos. Bernardo y Gil irían a Santiago de Compostela, Francisco y otro hermano irían al valle de Rieti y los otros cuatro a otros lugares. Francisco los enviaba recomendándoles la confianza en el Señor. Él cuidaría de ellos y proveería a sus necesidades. Al entrar en los pueblos, lo primero que hacían era ir a la iglesia a rezar, después predicaban la conversión y pedían limosna para alimentarse. Pero a veces los tomaban por herejes o ladrones y los apaleaban. Cuando les preguntaban quiénes eran, respondían, penitentes de la ciudad de Asís. Este fue el primer nombre del grupo, penitentes de Asís. Pronto se les unieron otros cuatro hermanos. Ya eran doce y Francisco les comunicó su voluntad de escribir una regla y someterla a la aprobación del Papa. Visita al Papa. En la primavera del año 1209, Francisco y sus doce compañeros llegaron a Roma para presentar al Papa su modo de vivir en absoluta pobreza. Por aquellos días estaba en Roma el obispo Guido de Asís, que los conocía y apreciaba. Él les facilitó la audiencia con el Papa. En esta reunión con el Papa y los cardenales, algunos veían esta manera de vivir como nueva y muy difícil de sobrellevar. El cardenal Juan de San Pablo los defendió. El obispo de Asís le indicó a Francisco que esa manera de vivir era muy dura y difícil. El mismo Papa Inocencio III, a quien pidió la aprobación de la regla, la consideró muy áspera y dura. Pero Francisco acudió a textos evangélicos para responder. Jesús dice, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Mateo 8, versículo 20. Ninguno de vosotros, que no renuncia a todos sus bienes, puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 33. Vended cuanto posee y ciudad limosna, aseos bolsas que no envejecen y un tesoro que no se agote en el cielo. Lucas 12, versículo 33. El Papa decidió esperar antes de dar su aprobación y les pidió que rezaran. Así lo hicieron y, a los pocos días, de nuevo se presentaron ante el Papa. Cristo se le había manifestado en oración y le había dicho, así hablarás al Papa. Había en un desierto una mujer pobre, pero hermosa. Por su mucha hermosura llegó a amarla un rey. Combino gustoso con ella y tuvo en ella hijos graciosísimos. Algo mayores ya estos y educados en nobleza, la madre les dijo, no os avergoncéis, queridos, de ser pobres, pues sois todos hijos de un gran rey. Idos en hora buena a su corte y pedidle cuanto necesitéis. Ellos, al oír esto, se admiran y alegran, y animados con que se les ha dado fe de su linaje real, sabedores de que son futuros herederos, la pobreza misma la miran ya como riqueza. Se presentan confiados al rey, sin temer severidad en él, cuyos rasgos sostentan. El rey se reconoce retratado en ellos y pregunta, sorprendido, de quién son hijos. Y como ellos asegurarán ser hijos de una mujer pobre que vive en el desierto, abrazándolos dice, sois mis hijos y mis herederos, no temáis. Si los extraños comen de mi mesa, más justo es que me esmere yo en alimentar a quienes está destinada con todo derecho mi herencia. Y el rey manda luego a la mujer que envía la corte, para que se alimenten en ella todos los hijos tenidos de él. El santo se llena de alegría con la parábola y lleva luego al papa la respuesta divina. Esta mujer representaba a Francisco, por la fecundidad en muchos hijos, no por lo que tienen demolicie los hechos. El desierto es el mundo, inculto entonces y estéril en enseñanzas virtuosas. La descendencia hermosa y numerosa de hijos. El gran número de hermanos, hermoseado con toda suerte de virtudes, el rey, el hijo de Dios, a quien, por la semejanza que les da la santa pobreza, reproducen configurados con él y se alimentan de la mesa real, sin avergonzarse de su pobreza, pues, contentos de imitar a Cristo y viviendo de limosna. Están seguros de que a través de los desprecios del mundo llegarán a ser bienaventurados. El señor papa se admira de la parábola propuesta y ve claro que Cristo mismo le ha hablado en este hombre. Se acuerda de una visión tenida pocos días atrás, que, afirma, ilustrado por el Espíritu Santo, se cumplirá precisamente en este hombre. Había visto en el sueño que la basílica de Letrán estaba a punto de arruinarse y que un religioso pequeño y despreciable, arrimando la espalda, la sostenía para que no cayera. Ciertamente, dijo, es este quien con obras y enseñanzas sostendrá la iglesia de Cristo. Por eso, el señor papa accede con facilidad a la petición de Francisco y, lleno de devoción divina, amó siempre con amor especial al siervo de Dios. Y le otorgó luego lo pedido. Y prometió que le otorgaría aún mucho más. En Río Torto. Vueltos a Asís, Francisco y sus compañeros se fueron a vivir cerca de la iglesia de la Porciúncula en un lugar llamado Río Torto, Ribotorto, Río Torcido o Arroyo Tortuoso, donde había una choza abandonada que ocuparon. Era pequeña, pero allí podían sentarse y descansar y, sobre todo, podían orar juntos y alegrarse con las maravillas que hacía el señor en sus vidas. Vivían en Río Torto padeciendo mucho y careciendo de todo. Privados muchísimas veces del alivio de un bocado de pan, contentos con los nabos que mendigaban trabajosamente de una parte a otra por la llanura de Asís. Aquel lugar era tan exageradamente reducido que malamente podían sentarse ni descansar. Con todo, no se oía por este motivo murmuración o queja alguna. Antes bien, con ánimo sereno y espíritu gozoso conservaban la paciencia. En Río Torto se encontraba una leprosería llamada de Santa María Magdalena por el nombre de una capilla adjunta. Allí había un grupo de leprosos y, por ellos, para ayudarlos, se estableció en ese lugar hasta que los benedictinos le cedieron el lugar de Santa María de la Porciúncula. Cuando moraban en ese lugar, un día un hombre con su borrico llegó a la choza en que habitaban. Para impedir que lo echaran, invitaba al borrico a entrar, diciendo, adelante que así mejoraremos este lugar. Al oírlo Francisco y percatándose de la intención, lo llevó muy a mal, pensaba aquel hombre que los hermanos querían afincarse allí y añadir nuevas chozas a la existente. Y sin más, San Francisco salió de aquel lugar y se trasladó a otro sitio no lejos de allí que se llama Porciúncula, donde había reparado tiempo atrás la iglesia de Santa María. Modo de vida En todas partes se sentían seguros sin temor que los inquietasen y afán que los distrajese, despreocupados, aguardaban al día siguiente y, cuando con ocasión de los viajes, se encontraban frecuentemente en situaciones incómodas, no se angustiaban pensando dónde habían de pasar la noche. Pues cuando en medio de los fríos más crudos carecían muchas veces del necesario albergue, se recogían en un horno o humildemente se guarecían de noche en grutas o cuevas. Durante el día iban a las casas de los leprosos o a otros lugares decorosos y, quienes sabían hacerlo, trabajaban manualmente, sirviendo a todos humilde y devotamente. Rehusaban cualquier oficio del que pudiera originarse escándalo, más bien, ocupados siempre en obras santas y justas, estimulaban a la paciencia y humildad a cuantos trataban con ellos. Muchas veces padecían afrentas y oprobios, y tan virilmente los sobrellevaban que de su boca no salían sino cánticos de alabanza y gratitud. Rarísima vez, por no decir nunca, cesaban en las alabanzas a Dios y en la oración. Un día leyeron en el Evangelio lo que hicieran a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hacéis, Mateo 25, versículo 40. Francisco dijo con alegría, quiero que esta fraternidad se llame orden de los hermanos menores, estando sometidos a todos, buscando siempre el último puesto. Se llamaron menores, porque al igual que por su título, por el ejemplo y las obras han de ser los más humildes de todos los hombres. Al principio, Francisco y sus compañeros se dedicaban casi exclusivamente a orar y reflexionar en la palabra de Dios. Llevaban una vida contemplativa con algunos intervalos de predicación en los distintos pueblos o ciudades. Pronto se vio la necesidad de trabajar para no estar ociosos tanto tiempo en el mismo lugar, sobre todo en mal tiempo. Se vio que el trabajo era una fuente de humildad para vivir mejor el espíritu de pobreza, pues lo que ganaban lo repartían entre los pobres y, cuando no tenían suficiente, iban pidiendo por las casas. Por ello, se llama a la orden de los franciscanos, dominicos y otras, órdenes mendicantes. Veamos cómo trabajaba el hermano Gil y así lo hacían otros de sus compañeros. Se contrataba como jornalero, pero de modo que siempre se reservaba algunas horas libres para hacer sus prácticas de piedad y en especial para rezar las horas canónicas. En el trabajo siempre era alegre y diligente. Recibía con gusto cualquier ocupación, por baja que fuera, con tal que fuera honesta. En Fabriano, en la marca de Ancona, a donde había sido enviado por San Francisco en 1214, se ocupó en hacer armarios para guardar vasos, en tejer cestas y envolturas para botellas. Después las llevaba a la ciudad con su compañero y allí las vendía recibiendo como precio de la venta lo que necesitaban para su alimentación y vestido. Con su diligente trabajo llegó a ganar tanto que pudo vestir también a otros frailes más pobres. Un año después fue a Palestina en peregrinación. Como en Brindis tuviera que aguardar algún tiempo a la nave, se proporcionó un cántaro, traía agua a la ciudad e iba gritando, ¿quién quiere comprar agua? Como precio recibía el sustento necesario para sí y para su compañero. También al otro lado del mar, en tierra santa, procuró vivir del trabajo de sus manos. En la ciudad de Ancona se dedicó a tejer cestas de mimbres, llevar los cadáveres al cementerio y hacer de aguador. Si no encontraba ningún trabajo, vivía de limosna, que pedía de puerta en puerta. Cuando vivía en Roma, solía ir todas las mañanas, después de oír misa, al bosque distante de la ciudad dos horas y volvía con unas de leña en los hombros. Esta la vendía no a cambio de dinero sino del necesario mantenimiento de la vida. Un día viniendo así cargado se encontró con una mujer que quería comprar leña. Después que hubieron convenido, ella quiso pagarle más que el precio ajustado porque reconoció en él a un religioso. Pero Gil dijo, no quiero que me venza la codicia y rechazó no solamente lo sobrante sino también la mitad del precio convenido. En tiempo de la vendimia ayudaba el siervo de Dios a recoger las uvas que después llevaba al lagar y exprimía con sus pies. Un día encontró en la calle a un hombre que deseaba contratar a alguien para varear nueces. Pero nadie se prestaba a ello porque los árboles eran muy altos y estaban demasiado lejos de Roma. Se le acercó Gil y le dijo, yo quiero ayudarte. Después de haber convenido que una parte de las nueces sería para él, como premio del trabajo, Fregeo marchó al lugar, hizo la señal de la cruz, subió a los altos árboles y vareó las nueces. Más como las nueces que recibió en salario eran tantas que no le cabían en la bolsa, se quitó el hábito, ató las mangas y el capucho, echó allí las nueces, las llevó a casa y las repartió a los pobres. En tiempo de la cosecha de cereales, iba Gil con otros pobres al campo y recogía las espigas que habían quedado. Si alguno quería darle de balde una gavilla, no la recibía, diciendo, no tengo graneros donde poder guardar el trigo. Las espigas que recogía las daba a sí mismo a los pobres. Cuando el beato vivía con los monjes del monasterio Santi IV junto a Letrán, un día, el cocinero buscaba a un trabajador que le cerniera la harina. Lo oyó Gil, se ofreció y recibió, después de convenirlo, siete panes por cada doce fanegas. Traía también agua de la fuente de San Sisto, ayudaba a cocer el pan y, como premio, le daban algunos panes. Más tarde, fue en riete huésped del cardenal Nicolau de Túsculo. A repetidas instancias del príncipe de la iglesia, consintió por fin en comer con él, pero puso como condición que él mismo había de ganarse su pan. Marchaba, pues, a trabajar todos los días, ayudaba a recoger olivas y, en otras ocasiones, cuando después se presentaba a la mesa, traía consigo el pan que había ganado con el sudor de su frente. Si por acaso el mal tiempo le impedía entregarse a su trabajo, se ofrecía al cocinero para barrer la cocina o limpiar cuchillos sucios y roñosos a cambio de algunos panes. Lo importante era no estar ocioso. Francisco odiaba la ociosidad. Él mismo trataba de estar ocupado. En los primeros años, subía a Asís todos los sábados. Los canónigos tenían un muerto con una choza y allí pasaba la noche en oración. El domingo por la mañana, predicaba al pueblo en la Catedral de San Rufino, exhortando siempre a la paz y al perdón. Por su palabra, hicieron las paces un día los ciudadanos de Arezzo, enfrentados a muerte en una guerra civil. La iglesia. San Francisco no quiso separarse de la iglesia como otros grupos de presuntos reformadores lo hicieron, cayendo en herejías y excesos de toda clase. Él quiso reformar a la iglesia por dentro sin salirse de ella y por medio de una orden religiosa que fuera oficialmente aprobada. Su respeto a los sacerdotes y a la autoridad del Papa estaba por encima de toda discusión. Era un humilde servidor de Cristo y de su iglesia, respetando a sus autoridades. Una noche, mientras dormía, tuvo la siguiente visión. Ve una gallina pequeña y negra, semejante a una paloma doméstica, con las piernas y las patas cubiertas de plumas. La gallina tenía incontables polluelos que, rondando sin parar en torno a ella, no lograban todos cobijarse bajo las alas. Despierta el varón de Dios, repasa en su corazón o meditado y se hace intérprete de su propia visión. Esa gallina, se dice, soy yo, pequeño de estatura y de tez negruzca, a quien por la inocencia de vida debe acompañar la simplicidad de la paloma, la cual, siendo tan extraña al mundo, vuela sin dificultad al cielo. Los polluelos son los hermanos, muchos ya en número y en gracia, a los que la sola fuerza de Francisco no puede defender de la turbación provocada por los hombres, ni poner a cubierto de las acusaciones de lenguas enemigas. Iré, pues, y los encomendaré a la santa iglesia romana, para que con su poderoso cetro abata a los que les quieren mal y para que los hijos de Dios tengan en todas partes libertad plena para adelantar en el camino de la salvación eterna. En cierta ocasión se llegó a Roma por asuntos de la orden y deseaba mucho predicar ante el Papa Honorio y los venerables cardenales. Conocedor de este deseo el señor Ugolino, ilustre obispo de Hostia, que veneraba al santo de Dios con singular afecto, sintióse poseído de temor y de alegría, admirando el fervor del santo varón y su ingenua simplicidad. Pero, confiando en la misericordia del Omnipotente, que nunca falta en tiempo de necesidad a los que piadosamente le honran, lo presentó al señor Papa y a los reverendos cardenales. Hallándose Francisco ante tantos príncipes, obtenidas la licencia y la bendición, comenzó a predicar sin temor alguno. Y tal era el fervor de espíritu con que hablaba, que, no cabiendo en sí mismo de alegría, al tiempo que predicaba movía sus pies como quien estuviera saltando, no por ligereza, sino como inflamado en el fuego del divino amor, no incitando a la risa, sino arrancando lágrimas de dolor. Muchos de ellos sintiéronse compungidos de corazón, admirando la divina gracia y la seguridad de tal hombre. Francisco fue el hombre providencial escogido por Dios para sostener a la iglesia, pues como en la visión del Papa Inocencio III, estaba a punto de derrumbarse y él la sostenía, arrimando la espalda. La regla. Estando el bienaventurado Francisco con el hermano León y el hermano Bonicio de Bolonia retirados en un monte, cerca de Rieti, para componer la regla, pues se había perdido la primera, escrita bajo el dictado de Cristo. Muchos de los ministros se reunieron en torno al hermano Elías, vicario del bienaventurado Francisco, y le dijeron. Hemos oído que ese hermano Francisco está componiendo una nueva regla. Tememos que la haga tan dura que no podamos observarla. Queremos que vayas donde él y le digas que nosotros no queremos obligarnos a esa regla, que la componga para él, no para nosotros. El hermano Elías les respondió que no quería ir porque temía la reprensión del hermano Francisco. Como ellos insistían en que fuese, les contestó que, en todo caso, iría si ellos le acompañaban. Partieron, pues, todos juntos. Cuando el hermano Elías, acompañado de los mencionados ministros, llegó al lugar en que se encontraba el bienaventurado Francisco, le llamó. Este respondió al ver a los ministros, ¿qué desean estos hermanos? Replicó el hermano Elías, son ministros que, habiendo oído que estás componiendo una nueva regla y, temerosos de que la hagas demasiado estrecha, dicen y reafirman que no quieren obligarse a ella, que la hagas para ti, no para ellos. Entonces, el bienaventurado Francisco levantó su rostro hacia el cielo y le habló así a Cristo, Señor, ¿no dije bien que no te creerían? Y se escuchó en lo alto la voz de Cristo, que respondía, Francisco, nada hay en la regla que proceda de ti, todo lo que ella contiene viene de mí. Quiero que esta regla sea observada a la letra, a la letra, a la letra, singlosa, singlosa, singlosa. Y añadió la voz, sé lo que puede la debilidad humana y lo que yo quiero ayudarles. Los que no quieren observarla, que se salgan de la orden. El bienaventurado Francisco se volvió a aquellos hermanos y les dijo, ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¿Queréis que consiga que se os repita? Los ministros se retiraron confusos y reconociendo su culpa. Ningún fundador de orden religiosa había fundado su regla sobre el Evangelio ni había obligado a sus discípulos a guardar el Evangelio en el más estricto sentido. Para él, observar el Evangelio no significaba otra cosa que poner a Cristo por centro de su vida. En la regla primera, aprobada por el Papa Inocencio, se dice, para que siendo nosotros siempre súbditos y sujetos a los pies de esta santa romana iglesia, guardemos la pobreza y humildad y el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco fue siempre obediente a la iglesia. No puede encontrarse ningún pasaje de su regla o de sus escritos que hable en contra de esta armonía entre Francisco y la iglesia. Tenía mucha compasión de los enfermos y mucha solicitud por las necesidades de ellos. Si la caridad de los seglares le enviaba alguna vez manjares selectos, aún necesitándolos él sobre todos, los daba a los demás enfermos. Hacía suyos los sufrimientos de todos los enfermos y les dirigía palabras de compasión, cuando no podía prestarles otra ayuda. En días de ayuno comía también él, para que los enfermos no se avergonzaran de comer y no tenía reparo en pedir carne por lugares públicos de la ciudad para el hermano enfermo. Enterado un día de las ganas de comer uvas que tenía un enfermo, lo llevó a la viña y sentándose bajo una vid, comenzó a comerlas para animar al enfermo a que las comiera. Era muy humano y alegre. A pesar de exigir la pobreza más absoluta y no tener nada propio, ni siquiera cosas comunes o casas, fue siempre muy prudente y caritativo, evitando excesos. Tomás Eccleston oyó a fray Alberto de Pisa, que después fue general de la orden 1239 a 1240, que, morando un tiempo en un hospital, hacía muchos ayunos y penitencias y Francisco le mandó que comiera cada día el doble de ración de lo que hasta entonces acostumbraba. De ahí que el mismo fray Alberto aprendió a ser moderado con sus súbditos. Cuando había faltas graves, se imponía al hermano el abandono de la orden, pero nunca se imponía castigos corporales como era costumbre en otras órdenes. Él nunca prohibía nada de comer. Otras órdenes prohibían la carne u otros alimentos, al menos en ciertos tiempos litúrgicos. Él seguía la norma de Jesús a sus discípulos, comed lo que os pongan, Lucas 10, versículo 8. En la regla puso la norma de que el saludo al ir a una casa afuera, la paz sea con esta casa. El Señor le reveló el saludo que debían emplear los hermanos, como hizo consignar en su testamento, el Señor me reveló que para saludar debía decir, el Señor te dé la paz. En los comienzos de la religión, yendo de viaje el bienaventurado Francisco con un hermano que fue uno de los doce primeros, éste saludaba a los hombres y mujeres que se le cruzaban en el camino y a los que trabajaban en el campo diciéndoles, el Señor os de la paz. Las gentes quedaban asombradas, pues nunca habían escuchado un saludo parecido de labios de ningún religioso. E incluso algunos, un tanto molestos, preguntaban, ¿qué significa esta manera de saludar? El hermano comenzó a avergonzarse y dijo al bienaventurado Francisco, hermano, permíteme emplear otro saludo. Pero el bienaventurado Francisco le respondió, déjales hablar así, ellos no captan el sentido de las cosas de Dios. No te avergüences, hermano, pues te aseguro que hasta los nobles y príncipes de este mundo ofrecerán sus respetos a ti y a los otros hermanos por este modo de saludar. Y añadió, no es maravilloso que el Señor haya querido tener un pequeño pueblo, entre los muchos que le han precedido, que se contente con poseerle a él solo, altísimo y glorioso. En la orden se hizo costumbre saludar con paz y bien. Y este saludo es normal hasta el día de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta narración. Te invito a suscribirte a la comunidad y darle like al video si te ha gustado. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.